A los 80 años muere Charlie Watts, el legendario baterista de los Rolling Stones. El músico, cofundador de la banda británica, anunció a principios de mes que no participaría en la gira de este año porque se estaba recuperando un procedimiento médico. Watts, que se había sometido a una operación después de que los médicos detectaran un problema durante una revisión habitual, ya en el 2004 había sido tratado de un cárcer de garganta en un hospital de Londres. El Mundo de la Música explotó con mensaje de cariño a la familia y elogios al baterista.